Buenas tardes, damos comienzo a la sesión extraordinaria de pleno convocada para esta tarde. El orden del día es un único punto, es la concesión de prórroga de dos años a la Sociedad Belsantín Pórtico 12, que se lee para la prestación del servicio de limpieza de edificios públicos. Como habéis podido consultar en el expediente administrativo, consta la solicitud realizada en tiempo y forma por parte de la empresa, el informe propuesta de nuestro secretario accidental, donde informa favorablemente, también el informe de la interventora municipal, donde también se informa de conformidad, y la propuesta que traemos al pleno, donde encontraremos la prórroga de dos años para la prestación del servicio de limpieza de edificios públicos a la Sociedad Belsantín Pórtico 12, atendiendo a su solicitud, que tuvo entrada con el registro de entrada que se indica el 7 de julio del 2021. En atención a lo establecido, la cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares de contratación aprobado por acuerdo del pleno en fecha 6 de abril del 2017, que rigen en el expediente de contratación de los servicios de limpieza de edificios públicos referenciados como el 2016-202 y el artículo 94.2 de la ley del 9 de 2017-18 de noviembre de contrato a la sexto acción. Dicha prórroga tendrá la vigencia temporal comprendida el 1 de febrero del 2022, así a partir de mañana, y hasta el 31 de enero del 2024. Y segundo, notificar el acuerdo a la empresa pública. ¿Alguna intervención? Yo quisiera decir que, bueno, por fin han terminado los programas con esta empresa, los que era anterior, los programas de pago que tenían, que están contentos los trabajadores. Ah, sí, sí, desde que se cambió. Sí, esto viene arrastrándose del año 2016. Está ya otra línea, ya... Sí, hay buena sintonía. Sí, nosotros estamos también muy contentos con el servicio que se presta, y muy colaboradores, la verdad es que sí. ¿Alguna intervención más? Pues sometemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Alguna abstención? Sí, el resto de votos. Vale, cuando habiendo más asuntos, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.